A ver si ya Con un carajo Hola Aldrin Hola Guillermo, hola Camilo Aldrin, ¿si te viste de la de Señor de los Anillos o en él? ¿si te viste de la de Señor de los Anillos o en él, Aldrin? ¿si te viste de la de Señor de los Anillos o en él? ¿Qué pedo Alan? Hola Freddy ¿si te viste de la de Señor de los Anillos o en él? ¿si te viste de la de Señor de los Anillos o en él? ¿si te viste de la de Señor de los Anillos o en él? ¡Suscríbete al canal! ¡Me tocó, Isaac! Y estoy jugando con un Yasuo Challenger que va a 1-3 No se sabe ni posicionar, ni mover, ni tantito de macro No sabe nada el güey Pero nada sabe el güey Pobre Karen, voy a estar bien frustrada también Le hacen focus al top güey en vez de al jungla güey Es que son impresionante güey en te inútiles güey O sea Yo no los entiendo güey, yo no los entiendo Qué perra y ya fue Ya vas a empezar de chillón Tengo 4 mil de oro a la Irelia Es lo que le topo El Kenen va a D El Kenen va a D ¿Qué es Mariano el vato? A ver, hubo un tiempo que cuando lo bukearon Por alguna tontería no entiendo lo que pensaba Que le bukearon el escalado a D En plan, no entiendo qué le movieron Pero se armaba static de primer ítem ¿Qué es Mariano el vato? Ahí está Ahí está Lilkin nació furro hasta su nombre Viendo de que le gustan los lobos Ese es wall, ¿no? No Y luego dicen que no son furros Si a ti te gusta Tristana, güey, no sé, ¿de qué hablas? ¿A quién? ¿A ti? A ese güey le gusta a Poppy, güey ¿Y Tristana? Ah, te prenden las moraditas Le prenden las moradas, güey Que usa Tristana, no quiere decir que me guste, güey Chingada madre, el CC que me metieron La madre, como 20 años he disparado La Junia se habían ayudado, pero no Sí, es la única que me ayuda, güey Ahora, y el Manu, obviamente Pero el Manu no es que me pueda curar ni nada El Manu tiene que hacer su daño No vayan varón, que se los van a robar Seguro el que lo está haciendo es el... Sí, ya, güey, ya sabía Yo te iba a hacer el kill Es que yo no sé ¿Qué verga con estos güeyes, güey? Yo no sé, güey Yo no sé, güey Si acaso no hacerlo, güey, nada más baitearlo, güey, ya Para que venga Ganamos una pelea y se suicidan, güey What the fuck, man Nadie supera a Lumi No manches Es minuto 4 y le sacó 3 mil de oro a Zer Poppy le gana Por no poner pared, dice el Timo, güey Timo, no hagas que te odie más, güey A lo mejor si le hablas bonito te lo ganas, güey Nadie le gana a Annie Tú qué pinche fermito, güey La Tristana y la Poppy, güey Mínimo, son mayores, güey La Annie, ¿no? Y mucho, muy mayores, güey ¿Qué quieren? Barón, me lo van a robar ¿Qué quieren? Barón, me lo van a robar ¿Qué quieren? Barón, me lo van a robar Me lo van a pelear Pelea aerte mel Me es de Pego Me peleó bien, bien A ver, sí, eso fue frica ahora si varen naaa le hagan 5 calcio pobrecito pero que pasa cuando le hacen aqui la draven en medio ah estoy queriendo esa ahorita entro y te voy a hacer igual aqui bajaron el general wey lo que pega sed es una mamada quien yo? no lo que pega sed wey no mames que se te mata wey ah si normal es un sed vinieron la diana al darys y el sed eso yo me lo que cura si los bobos del otro equipo nos armaron por corta cura mas que la samira, la samira es la que tiene corta cura bueno y el sed pero el sed nunca le pego vex tambien creo que de dos basic lo mandaron oye no habian dicho que iban a meter a vex este parche el nuevo no no habian dicho vex yone no dijeron me lo dijeron 30 millones de veces en mi chat tambien habian dicho que vex pero no verdad nah yo el que esperaba era viego fue un rumor nada mas eso de vex ni para ser el pinche dragote y veron no lo dijeron por suerte tienes a la yun y hay un live si no pero el problema es que ellos tambien destinen a todos aqui arriba a su madre wey te explotaron si pues es un echo con kills wey y una anny wey se rindieron ahhh no deje al nivel ah se le mando se plachoo asi oh la madre wey le pego a unos madrasa wey dale la mandaron ve lo que digo osea es un echo con kill wey oh la madre wey pinche que pega un chingo Y siempre quise ver a Diego en WildRace, y va a llegar, no te preocupes, que va a llegar. Y cuando llegue va a ser un desmadre. Dice el José, se viene Vex, Yone Warwick y Gwen. No, no van a sacar cuatro campeones. Warwick también estaría divertido, güey. Warwick sí se va a venir, ya está subiendo el modelo, en 3D, está muy bonito. Warwick sí, ¿por qué le pegaste al pinche dragón? Él comenzó a pegar al dragón. Güey, ese pinche dragón, siento que te persigue hasta Narnia en el ojete, güey. Bueno, ahora tengo. A ver chat, veamos el parche. Veamos el parche, veamos el parche. Veamos que nos va a decir nuestro carnal. Vale, se puso la pantalla en negro. Soy Jared Dark Horse. ¿Qué pasa con esto? A ver chat, veamos. ¡Una! Déjamelo abajo un poquito. Vamos a ver. For Life Burback, el nuevo director de Game Director en WildRace. ¡Es el nuevo director de Game Director! ¡Y despidieron al otro! ¡Ja! Hacías tan mal trabajo que te despidieron, Gwen. A ver si este güey arregla bien las cosas y deja de poner Trolls en Master Grand Master y Challenger. ¡Y banea a la gente que tiene que banear, güey! ¡Es que este güey peina acá el vos, Jose! ¡Josué, perdón! ¿Qué tal, todos? Soy Jared Dark Horse for Life Burback, el nuevo director de Game Director en WildRift. Patch 3.4 está justo en el cuadro, y estamos felices de compartir lo que está en lugar para este update. No te preocupes. No me cedé a Alan ni nada. Él todavía está aquí, y seguirá hacer apariciones de tiempo a tiempo. Pero vas a ver a mí y a algunos de los otros devs más frecuentemente en los updates. Estamos realmente apreciando todo tu feedback en los últimos pasos, y no podíamos haber traído estos updates sin ello. El Elemental Rift, especialmente, fue un 3-patch, labor de amor, que surgió completamente gracias a los jugadores compartiendo todos sus pensamientos. En este momento, no podemos esperar a traerles más campeones, más updates al rol de soporte, y cambios para el WildPath. ¡Manactualizar el rol de soporte! Dice que lo van a mejorar. Para mejorar tu experiencia de gameplay overall. Bienvenidos al patch 3.4, Power Spike. Power Spike. ¡Uh! ¿Será que van a meter los nuevos ítems que hay en PC de soporte? Ojalá, güey. Ojalá. Por favor. A ver. Buen. Nice. A ver. Ya sé cómo funciona. Sí, ya está. Snip, Snip, Snip es la primera habilidad Gwen. Cuando se ataca, Gwen aplicará hasta 4 stacks de Snippy. Activate esta habilidad para snipar sus cíceres y usar sus stacks, cortando un tiempo extra para cada uno consumido. El centro de cada Snip da daño real y aplica 1000 cuts a los enemigos. Están llevando a la mesa. Pregueva un núcleo de seguridad con la segunda habilidad Gwen, la Milder Milder. Summonar la Milder 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 alrededor Gwen, consiguiendo a su enemigo fuera de la zona. En la zona de la zona, Gwen obtiene armadura bonos y resistencia. Gwen puede recalcar esta habilidad de una vez, llamar la Milder Milder a ella. Automáticamente recalcará la primera vez que intenta dejar la zona. La segunda habilidad, skip y slash. Gwen las descanso y ganas de velocidad de ataque. su primera habilidad consume los stacks de su pasiva para pegar a más veces su segunda habilidad si estás en el círculo la hace intargeteable o sea no la puedes este targete a menos que estés dentro del circulito su segunda habilidad le da rango y su tercera habilidad la rango y la segunda si estás dentro del circulito te da armadura resistencia mágica finally leave your enemies and stitches with Gwen's ultimate needlework cast it to hurl a needle that deals damage in a line slowing enemies for a few seconds and applying a thousand cuts after casting needlework Gwen can recast it up to two more times fire three more needles on your second cap and five more on your third cast for a painful prickly onslaught of damage yone the unforgotten slices his way back from the spirit realm as a melee mid and top laner his passive way of the hunter makes every other attack extra powerful dealing a scaling amount of physical and magical damage his first ability mortal steel deals physical damage in a straight line landing it grants a stack of gathering storm which is tracked in the ability icon at two stacks la suku funciona como la q de yazo en pocas palabras toca mainear Gwen toca mainear un chingo de campeones estos campeones que van a meter están ricos wey yone dashes in the target direction and unleashes a whirlwind that deals the same damage enemies hit by a dash or whirlwind are not those levanta use yone's second ability spirit cleave to slash in an arc yone gets a shield based on how many yone gets a shield which is increased if he hits a champion dive into the enemy back line with this third ability soul unbound yone dashes in spirit form leaving his body behind the gain move speed and mark champions that he damages hay que tener cuidado con esa habilidad eh porque he visto un chingo de gente empecé con esta habilidad que la usa bajo torre enemiga y se suicidan wey no sabes la cantidad de veces que la gente que ha visto que intentan usarlo como un dash y se terminan muriendo porque se regresan yone snaps back to his body detonating the marks for true damage based on how much he dealt while active recast at any time to end the game no sabe ni usar a gary ni quieren usar a yone ya se with his ultimate fate sealed yone slashes all enemies in his path el ulti esta perrísimo eh he pulls enemies to the center of the line knocking them up for a brief moment your enemies won't know what hit them nothing personal kid warwick the uncaged wrath of warwick is a fearsome melee jungler who excels at chasing down low health enemies from all over the map warwick's passive eternal hunger deals speed of attack and heals warwick for a portion if he's low on health jaws of the beast his first ability let's work with the murder of an enemy to deal a percentage of their max health as damage the murder of an enemy to hold down the ability to charge it let go to lunge behind an enemy follow their movement and deal damage follow your nose wherever it goes with his second ability blood hunt passively blood hunt marks low health enemy champions granting bonus movement speed towards them and attack speed versus low health enemies activated to mark the nearest enemy champion and highlight the shortest path towards them super flash eh strike fear into the hearts of your prey with warwick's third ability primal howl cast once to gain damage that's the one who puts fear, right? re-paste fear and slow nearby enemies exacto warwick's ultimate infinite duress is a skillshot where warwick leaps forward to collide with an enemy and interrupt their movement during its short channel the enemy is suppressed and revealed and warwick deals hefty magic damage healing for a percentage but don't get too comfortable infinite duress can be ended by hard crowd control like stuns, polymorphs and knockups for warwick's you have to buy a lot of cortakuras, as if it were a world rolling into the mid lane harder than a teenager rolls their eyes is van a meter 3 campeones quien dijeron que iba a ser el cuarto van a meter 4 campeones van a meter 4 campeones wow eh y dijeron que este año no querían sacar tantos campeones como el pasado iban a estar sacando un chingo de campeones no mames vex the gloomest with the power of angst and her companion shadow vex is a combo loaded yordle of doom, gloom and sarcasm vex's passive doom and gloom has two parts doom is a meter that fills over time and when it's maxed out vex's next basic ability will interrupt dashes and fear all enemies hit the second part, gloom, marks nearby enemy champions who dash or blink within range of her with the gloom mark the mark can be consumed by vex's basic attacks, first and second abilities to deal damage and refund some of doom's cooldown mistral bolt, vex's first ability launches a wave that deals magic damage and detonates any gloom marks after a short delay, the wave accelerates, but... este campeon, este campeon si no lo entiendo chat, porque no me interesa la neta, vex is uno de los campeones que no me interesan que aprendan a hacer dragones y luego que aprendan a usar personajes jajaja take cover from damage and the world with her second ability personal space vex gains a shield that absorbs damage for a few seconds and damages nearby enemies while also detonating gloom marks ummm in darkness, vex's third ability sends shadow to a target location dealing magic damage, slowing enemies and marking enemies with gloom on arrival shadow increases in size the farther it travels finally let all that rebellion come pouring out with vex's ultimate shadow surge send shadow flying forward marking the first enemy champion hit and dealing magic damage recast and shadow will pull vex to the marked target dealing even more damage ahhh, es como un dash osea, en pocas palabras es la Q del IC pero en un ultimate de un mid laner en 2017 no exiting division we're introducing 2 new support starting items spectral sickle and relic shield each with the unique focus on offensive and defensive capabilities both items grand up to 3 charges SIII wei sí al fin al fin al fin me vas a dar estos sistemas gracias wey gracias ah perfecto es adaptivo eso empezó no es adaptivo creo eh gracias cuando matas a los minions y cura todo de carry y locura espera que encantamientos de soporte ok supongo que se refiere de las botas no Manu 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 se está desahogando Manu se está desahogando pero cabrón el Manu no sabe ni guardear interesante ok no está mal no está nada mal van a ajustar la redención porque no es un buff la redención ahora va a caer muchísimo más rápido o sea que la curación va a caer más rápido pero ya no va a infligir daño o sea que Cosme ya no va a poder robar dragones con la redención no mames no mames esto no me lo hagas wey van a nerfear el escudo el relicario lo van a nerfear chat ahora nada más va a ser un escudo de resistencia mágica wey en vez de un escudo de ambos van a ser un escudo de resistencia mágica nada más no mames eso si es una malhalada wey eso si es una eso si no me gustó para nada eso si no me gustó para nada wey esto me gusta esto me gusta esto empecé nunca lo pusieron y en Wild Rift si eh esto empecé nunca lo pusieron y en Wild Rift ah no creo que si empecé lo pusieron una vez creo que empecé lo pusieron una vez una sola vez creo no me acuerdo pero gracias wey gracias wey uno versus uno con el Rabadon ¿Va a competir ese ítem con el Rabadon que también te va a dar una pinche boost de AP? Porque no creo que pueda competir. Nuevamente, como que uno resuelve ya nadie va a querer jugar en el top. He añadido algunas nuevas enchancias también. Y también ha hecho ajustes para encorajar más opciones y más rentas de pick rate para los ítems. Estas cambios son una continuación de eso, con un mayor foco en los jugadores de apoyo a los jugadores de esta vez. ¿Ok? ¿Qué sea tu rank? Espérate. Séptima temporada de clasificatoria. Ok, una hombra chulada de ítems. ¡No! ¡Cállate! ¿Eh? ¿Cuándo se empezó una partida? ¿What the fuck? ¡Tú cállate! ¡No me hables de las rankets! Que la gente está estúpida a más no poder. ¡No me hables de las rankets, güey! ¡Cállate, güey! ¡No! ¡No fue una buena season! ¡Fue una asquerosa season de cagada! ¡Season 7 Climb Ahead! ¡We've been keeping a close eye on Legendary Q! ¡And have a few updates to look forward to! Los jugadores de alto ranking competitivos quieren ser confiados en que sus compañeros juegan sus mejores champs. Así que estamos añadiendo una nueva gate para un Legendary Q basado en tu escena de maestría. Si quieres jugar a un nuevo champ, necesitas tener experiencia en otra Q primero. ¡Eso era lo que me comentaban ustedes, chat! ¿Se acuerdan que la otra vez alguien dijo lo de que ibas a tener que tener un mínimo de maestría de campeón para poder usarlo? ¡Lo van a poner nada más en las legendarias! Lo van a poner nada más en las legendarias. Dicen que en la cola legendaria no vas a poder usar campeones. Que no tengas un mínimo de maestría con ese campeón. Eso está interesante, ¿eh? ¡Draven! ¡Draven! ¡No me... ¡Está buena la skin, eh! ¡Está buena! ¡A mí me gustó! ¡Está seguro que estás muriendo para aprender sobre el campeón de la próxima temporada Wild Pass y el tema! Pero primero... ¡Aldrin! ¡Aldrin! Siento, güey. Siento que por eso lo... Por eso lo pusieron a las legendarias. Porque como si dieron que nadie le interesó a las legendarias. Y solamente lo usaban para probar campeones. O, literalmente, calentar para hacer sus primeras partidas. Dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a obligar a que solamente puedan jugar con sus mejores campeones, güey. ¡No, hombre! Yo creo que estaban hasta la madre, güey. Hay algunas noticias que vinieron que queríamos compartir. Especialmente, que el progreso de Wild Pass y el reclamamiento de recompensa se han cambiado. La sección de recompensa de recompensa es ahora el Emporio de Wild Pass. El progreso de la pastilla se está cambiando de una línea de track para los niveles de 51 a 75 en un intercambio donde puedes reclamar recompensa en cualquier orden que quieras. Reclamar suficiente recompensa de recompensa de Imporio de Imporio te da un aumento de la piel de Wild Pass. Además, hay dos nuevas formas para obtener experiencia. Todos los jugadores tendrán un conjunto de misiones simples y repetibles para jugar. Los jugadores tendrán un conjunto de experiencia de Wild Pass. Estas misiones tienen un cap y un reset cada semana, dando a los jugadores un buen momento simplemente por venir y jugar juegos. Para los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores, las misiones de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores de Wild Pass se están añadidas para ayudarles a obtener todas las recompensas que quieren en el Emporio de Wild Pass. Esto, este cambio, este cambio a la caja de los jugadores de Wild Pass está buenísimo. Ahora vale más la pena el pase de batalla. Ahora vale más la pena el Wild Pass. Puedes elegir de dónde quieres la skin, de qué campeón, de qué línea, o sea, de qué línea quieres la skin. Eso me gustó. Eso sí me gustó. Eso está bueno. Puedes elegir una línea para que te den una skin de los campeones que van a esa línea. Esto me gustó. Esto sí me gustó. Y ahora, el momento que todos han esperado. Defia los schemesos de los supervillains como es su día de trabajo, porque es, en este temporada de Wild Pass. Superhero Jace está listo a la lista de talla y en la teamfights. Unlocka cuando llegue a nivel 50 de tu nivel de Wild Pass. Eres su skin de la supervivencia de su skin de la supervivencia de la Supervivencia de Wild Pass. Por ejemplo, el juego de la Supervivencia de la Supervivencia de la Supervivencia de Wild Pass. Supervivencia de la Supervivencia de Wild Pass. Unlocka cuando llegues a nivel 50 de tu Wild Pass. Eres su skin de la supervivencia de la Supervivencia de la Supervivencia de la Supervivencia de Wild Pass. Tenemos muchas cosas de eventos. El pase mejoró por el cambio al cofre. Pero vienes y me sacas esta skin. Yone va a ser el primer campeón en entrar a la grieta. Después de eso, tenemos un acción-packado october. Empezando con una batalla de alto nivel entre los luchadores. Para honor y victoria. Especa una parte y toma parte en un torneo de arte de la supervivencia de la Supervivencia de la Supervivencia de la Supervivencia de la Supervivencia. Este juego de idil te permitirá entrenar a tus luchadores. Así que puedan participar en un torneo y ayudarte a ganar recompensas. Incluso si no puedes entrenar a los juegos todos los días. Justo como los luchadores en el torneo. Hemos estado entrenando y estudiando las formas de la Rift estos últimos años. Y usando todo lo que hemos aprendido. Estaremos celebrando a todos ustedes y dando productos gratuitos. Hemos encantado escuchar vuestros feedback. Ver tus smites de smite, 1v5 clutches, 1v5 clutches, 1v5 clutches, 1v5 clutches y tu dedicación y pasión por Wild Rift durante estos últimos dos años. Y no podemos esperar a celebrar estos momentos épicos con ustedes durante nuestra partida de la Power Spike. Muchas gracias por jugar y estar con nosotros durante esta jornada wild. Interesante, ¿no? No, midlaner. ¿Ves a Yone, güey? Dices, no mames, papi Yone, güey. ¿Ves a Gwen? Dices, mamacita Gwen, güey. Y te meten a Jinx, güey. ¿Cómo por qué? ¿Qué pinta Jinx aquí? Ah, este es el evento de octubre. Te están diciendo que en octubre va a salir Vex en pocas palabras. Jinx, esa es la cara de Wild Rift. No pinta nada en esa imagen, de todos modos. El pinche palo se se rifó con la televisión, regalándole un chapu a huevo. A ver, ¿los aspectos? As always, we have loads of new skins due for release this patch. Get excited for some spooky or downright groovy new threads. La de Yone me gusta, eh. La de Yone me gusta. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¿Hola? Nada, ¿tú qué? Tú quítate de ahí, güey. ¡Uy, uy! ¡Quítate, tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, madre, güey! That's everything for this update. Summon your inner scene kid with a moody selection of new champions and save the date for the many events ahead, all in the Power Spike patch. Thanks for listening and as always we look forward to seeing you on the Rift. ¿Saben qué fue lo único que no me gustó? Que no dijeron que van a hacer cambios en el sistema de reportes. Eso quiere decir que todo va a seguir igual y van a seguir los mismos trolls de cagada. Pero pues ni pedo, güey. Ya es costumbre, güey. ¿Te gustó la de Yone? Lo sabía. Güey, la de Yone está bien, vergas. Bueno, ¿van a jugar o qué? ¡Alan! Poro, poro, Wukong. O poro, ya subo. O poro, ya subo. ¿Cuál es poro? Ay, no. ¡No! ¡No! Me dejaron poner, mami, poro, G. A ver, estamos en 5Q. Yo no sabía que iba a encontrar tan rápido, ¿sí? No, yo tampoco. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Salen asus. ¡Ay, no! Nos mandaron las líneas que no sabíamos. Karen, no te preocupes, ¿eh? Que cuando salgan los nuevos campeones como Yone y eso, voy a jugar normal. Así es que ahí vas a poder jugar sin problemas. Ah, yo dije que iba a cargar a Karen para que me pasara el video de Dica, ¿sí es cierto? Pero ese no necesito que me lo pase y ya lo tengo, güey. No, pero nosotros lo queremos también. Ajá. Tenemos que tener también para... Para lanzar a Likan y que nos... Sí, sí, para extorsionarle y que nos dé el pase nuevo. ¡Ay, es la jodida! ¡Es perfecto! ¡Nomás! ¡Chale, Likan! Se nota que te quieren un chingo, ¿eh? Obvio. ¡Puedes joder, la culera! Amistad es amigo. Amistad es amigo. ¡No quiero verte! Ni perro, no se puede estar de esta madre. Eeeeh... Tú que el Manu, güey. Creo que la de la... O sea, no mames, güey. No firmo, no firmo. Se ve que te quiere. ¿Cómo vas a comprar a alguien que juega streameando diario a alguien que juega cuando se le antoja o cuando le pagan? Cuando se pagan. ¿Qué? O sea, ¿cómo vas a comprar a alguien que juega diario? ¡Por eso te estoy diciendo! Tú eres más random que el Manu. No le puedes ir random al Manu, güey. Un random... Oye, igual. Oye, igual. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Te regalas a Kavis Iops? Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo que random? Gracias. ¿Bushy vas con Smite? ¿Sí? ¿Tres con Smite? Todos, todos. Mira, mira, mira. Güey, neta, te vas a ganar el odio de Karen, güey. Neta, pich... Mira, sin manos. ¿Yo? El Alan, güey, se va a ganar el odio de Karen, güey. ¿Cómo que random? Ah, es que Karen simpea, Manu. Ah. Ni modo, una menos a quien simpea. No te puedo liar porque... No, te vas a acarrear. ¿Cómo se juega en uno, Wendway? ¿Contra qué, Wendway? ¿Contra el Grey? ¿O contra el Kavis? Wendway, en la fase de preparación me siento muy... Bueno, chavos, ¿les parece la idea que les voy a decir a continuación? ¿Y si reportamos al Bushy? Ya para que lo baneen así de una, güey. ¿Hombre, por qué? ¿De eso, Wendway, por qué? Es que ya me caga la madre que no dejen de hacer split push con todo campeón que lleve, güey. ¿De qué hablas? Como que split pushy, pero si ni siquiera empezó la... O sea, sí, pero, güey, déjame llegar a la... ¡Oh! Y espérate, ¿eh? Porque va a ser dive a nivel 2, güey. También. Ah, sí, sí, sí. Y el pobre Manu no está para que la... ¿Por qué se lo dejamos a ese, güey? ¡Sí llegas! Caminero, sí llegas, sí llegas. Cuando vea que me suba a Master, hablamos. Es más, ¿qué lo es? Es más, ahorita de una vez, vente. Es diamante 1. Ah, sí, sube. No, era diamante 1, creo, bajó. Sí, sí, no fue así. Y lo bato. No tengo sub, ya valí, dice el Manu. Bueno, Alan, ¿qué dijimos de ser estupideces, güey? O sea, la había hecho bien. Sí, sí, la había hecho bien. Mira, No, le pegó el básico al Wampas y ahí se quedó. Letra mental de asesinada y no le pegó. Es que el Manu estaba escribiendo en mi chat, güey. Sí, sí, sí. O sea, Lala no la hizo mal. Alana, que no pudo dar el simio. No tengo sub, ya valí. Güey, falta el hermano aquí en la llamada. Que no quiere entrar, güey. Se hubiera dormido a su novia y no puede hablar. Sí, o sea, se entiende, se entiende. Él sí tiene pareja, güey. No se entiende. Él, él no se entiende. Él es lo lero. Es lo lero con pareja, güey. Algo que muy pocos logran, güey. Lo que se respeta no tiene pareja. A ver, nunca nadie dijo que lo respetaran. Que a ti te iba. Digo. No, por pinche enfermito. Es muy tu pedo. Te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Ay, mamá. Ya no, ya no, ya no. Oh, no, sí, 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 sí. Está empujando. No, ya no, ya no. Tiene guarda ahí, güey. La acaba de poner. Tiene guarda, Andrés. Deja de fallar, Minions, güey. No, gracias, güey. No, gracias. Gracias. Güey, tú eres el menos indicado para hablar. Callate a la verga. You're still flash. Callate, te doy un chanclazo, güey. Espérame, Andrés, que estoy chiquito. Soy una... No, no, no. Callate, te doy un chanclazo, güey. Tú eliges, güey. Te va a mutear, eh, güey. El chanclazo. El chanclazo. Del chanclazo que le va a meter se va a musear. Se va a quedar mudo, güey. Como ocho pinches minios, se te fueron, güey. Ya pasó. ¿Quién, güey? ¿Quién? No, ¿quién? ¿Quién, Gary? Si no lo dice él, lo digo yo. Es que ya me casaron de que estoy diciendo. No, está también nada. Mi AD Carry no está atento ya al... ¿Cómo se llama este... El... ¿Este el gastro flash y el... ¿Qué? ¿Qué? ¡Préndelo, güey! ¡Pero que tú me enseñes! ¡Enfermito! ¡Ah! ¡Casi mató a la exonilla! Uy, casi la... Me escribió un pinche mensaje todo madreado. En el Embrion En el concepto Yo hubiera hecho lo mismo la verdad ¿Qué le puso? ¿Qué te puso? No sabía que se podía poner eso Se puede poner lo que sea Pero normalmente no tienes que poner nada relacionado a cosas sexuales por cuestiones del banco Voy para abajo Voy para abajo Yo voy a base por el eco de Luden No, GG report por ese timing Cuidado, cuidado que no te voy a agarrar ese wey, que se te da daño Voy para allá, voy para allá, ahí está la Camille Sí, está la Camille Ya están todos, de hecho Ya están todos, de hecho Pero Adan no tiene vida Aquí llegamos, tenemos doble smite, tenemos doble smite Triple ¿Por qué la Adan tiene? ¿Por qué la Adan tiene? ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El tuneado! ¡El tuneado! Ya me, ya me morí Adan Marta es malo, uy ¡Ayuda! No, Marta Estaban mejor posicionados ellos, la verdad Porque alguien no hubió Y ya tenían la posición ganada, wey A ver, me perdonas, pero el Manu tampoco estaba, eh ¿Qué tiene? O sea, sí, 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 sí Que haya sido el error de Manu, no quita tu error ¿Sí? Nah, pero Manu no está, de todas maneras, anda dormido el wey Sobre el miedo Ese wey No, anda dormido Y ahora, mi soporte sin vida, nadie reporte Hola Y si el primero morí fue el Alden De hecho De hecho, sí No, es que hay esto, esto es el ADC Esto pinta muy malo Esto es un ADC El ADC tiene la misma mitad de la vida Hola, chula Vamos que lo tienes que lea ¡Tomares! 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 Al lado, en el... en el... en el... El dragón de ese, wey Eh, lo pegó Ya se quedó Yo solo sirvo de carne y cañón Obviamente ¡No, locales! ¡Ah! Al... ¿Cómo se llama? Al Rinsol le tiran todo y ya nosotros entramos después Sí ¿Tienes ulti? No mames, este lo aplico bien rico No mal Sí ¿Cómo que no se murió? Mátalo, como te regalo el... ¿Tiran? No sé Ese te regalo es, me voy a quedar el horno de la torre ¿Eh? Oh, ya me morí ¿Eh? Desgraciada Aunque tú es el otro pincelado del mapa, te vas a llevar el oro tú, wey también, wey No, wey Sí, pero pues él también va a sacar la mitad de las placas Digo, está ahí No había ninguna placa, bobo Bueno ¿Por qué sí? Karen dice que quién es el Nunu Troth Es el aldín, el blush full más Ay no, mi torre se va a caer solita Bueno, por la cabina Bye bye Estoy bajando, también va bajando el Galio, eh También va bajando el Galio, eh También va bajando el Galio, eh Les dije Más lista a tu achina de personajes Venga, se paga chulo ¡Uy! Aldrin Buena Aldrin Ahí sí, ojalá Esa es mi Nunu Troll, banda Ahí Nadie, Aldrin sí soy Pues échale pa' que mentir Se sabe Yo siempre confío en ella, nunca lo dudé Hubiera traído a Nasus ya, así vamos a trollear Pues sí, o sea, esa vez no nos llamó Se mamó el vato, le pasó por un ladito Servicio Express, ya me voy No, Manu La mataste ¿Por qué no la mataste, Manu? Manu, manito Manu, el mamun malancólico Ay, así la matas, culero El chile venía de paseo y vamos a terminar ganando Se dice que sí, güey Y el vato, diciéndome que recordar al bull Ahora yo qué Estoy unido a los dos, güey Ah, 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 vámonos Ya voy pa' allá, chula Ah, por fin tiré una ulti de la Kayna a alguien que no era yo Hace rato me tiraste a ver una ulti que no Ah, sí, es cierto Ni se acuerda No se acuerda de sus propias hazañas, güey Va a venir el Galio Le vamos a picar la guata ¿La qué? La guata ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¿La guata es la cola? No me enseñes, que seas mi chiche ¿A la cola? Va Así le dicen en Ecuador a la... ¿A la cola? Babcap, así le dicen en Ecuador, a la cola Se van a muerirnos todos, moraza ¡No! ¡Ay, casi la mato, desgraciada! ¡No! ¡Casi! Sí ¡Buena Bushy! Yo siempre confío en ti Apenas se da cuenta que lo mataste, güey Es que yo siempre confío en Bushy, banda Yo nunca los dudo de él Tengo los escudos, eh, digo por si acaso Eh, Drake, Drake, ¿entré? Drake, ¿entré? Vámonos, ANC Voy, voy para allá ¿Está el Graves arriba? No, está abajo Creo que se lo está haciendo, creo que se lo está haciendo Si lo está haciendo, vayan ahí, vayan allá, vayan allá Tenemos que posicionarnos ahora Posiciones allá, posiciones allá ¡Está solo, está solo, está solo! ¡No! ¡Está la Camille ahí! ¡Ay, pero solo Camille! ¡A dónde va, chula! ¡Oye! ¿Le bajé la vida al señor este? ¡Aldrin! 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 ¿Y esa última? Pues pensé que te iban a alcanzar Pero a mí que sí daniste Y se la tiró a Malu ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Es overextend, overextend! ¡Es overextend! ¡Les estoy diciendo! ¡Son tryhards! ¿Qué esperas de la gente tryhards? ¡Es que sí! ¿Te aguantamos lo suficiente, Manu? ¡Urebe, carrea! ¡El problema es que no aguantamos! ¡Cómo no! ¡Yo soy un tante! ¡A este punto de la vida ya debería estar cargando! ¿Qué estoy diciendo? ¿Será que llegamos al heraldo o se reinició o alguien lo empezó de ello? Creo que lo empezó la Lulu No sé, ahí va nuestra S, pero no sé si llegué No, ni siquiera se dio cuenta No, ya no llegó No, pero creo que se lo habían empezado porque faltaban dos ¿O no? No, 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 no le hicieron Tengo mi ulti cada 25 segundos, ¿de qué se ríen, güey? Yo traigo Blue Güey, tengo más oro que tú Sí, güey, porque te has llevado un chingo de kills con la ulti, güey Sí, güey O sea, también tú qué cagadas dices, man Tú pincha la... O sea, no mames No tengo botas, más que unas El vato que roba kills, tengo más oro que tú, güey No lo maten No lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten Está subiendo, está subiendo, está subiendo Va, va, va Uy, la que me pegó el desgraciado, güey Te pico el agua aquí Ah, huevo, güey Tiene las botas de CC, güey No, no le diste Eh? No le diste No, no le diste Sí porque tiene las botas de CC, los tuneaste muy poco de tiempo. Va 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 va, piquenlo. ¿Qué? ¿Cómo me mató usted hasta acá? De igual forma fallaste ulti, ¿eh? Ya, ya, ya. Aquí estoy tranquilo, tiene torre, tiene torre. Nah, soy buenísimo. El vato se muere y dice, nah, soy buenísimo. Nadie es el vato. Sí, o sea, nadie es el vato. Soy buenísimo, me morí, wey. Nah, lo estoy jugando muy bien. Nadie, el único que se murió. Hola Alexander, bienvenido. ¿Qué? Eh bien, ¿por qué te saliste le cae? Estás torciendo, wey. Ah, es que... Ese, wey. Nada más que me mandó un audio, wey. Déjanos escucharlo, wey, de todas maneras. No lo podemos escuchar, wey. Ah, sí, es cierto. O sea, ustedes no me dejen escucharlo. Ah, lo voy a quitar, mamá, mejor lo dejo. Recuerden que ustedes deben sendar, wey, no puedo meter el audio. Nah, estoy buenísimo. Ya me tocaba robar una mina, verdad. Wey, a mí no me han dejado ni una sola pinche kill, wey. No mames. A 0 a 0 a 8, wey. Hola, chula. Nah, como... Nah, como... Nah, como... ... ... ¿Era Ranked? ¡No, güey! No, era PvP No, güey, era un Aram Yo pensé que era PvP Sí, güey, por eso baneaste al principio, ¿no? ¿No crees que puso mucha atención? Veni decía que Minuno andaba trolleando y se llevó la MVP, banda ¡Ah, Chile sí andaba trolleando, güey! Ya nada más, cuando vi que se podía ganar Eran tres diamantes y dos masters, güey O sea, no era justo tampoco Si perdíamos me iba a sentir muy mal, la verdad Nah, yo soy diamante, banda Si perdían, güey No, no, güey No, no, güey Ni siquiera podría jugar, güey Ah, sí, es cierto que Manu es gran No, el Manu no El Manu es master, el único gran master es el Aldrin Ser humildad con Aldrin, mando ¿Por qué ser humildad? Güey, si ya sabes que el Aldrin no tiene humildad desde que nació, güey Como que no El mando la representa ¿Cuándo si no? ¿Cuándo si no? No, no lo voy a hacer, güey, está muy nerfeada Soraka Si estuviera buffeada, sí Está muy nerfeada Sí, está nerfeada, güey ¿Quermo? ¿Yo te cuervo? No, hijas mamadas, güey No voy a llevar, Kale No, pero Kale está peor que Soraka, güey No, no, Kale no, Kale no El vato me dice no, Kale no Y el enfermito fue caer en la pasada ¡Kale te lo sigo! ¡Kale te lo sigo! Nadie, el vato me dice que está bien nerfeado a algo para ponerse otro tapio Guay, ¿Tú y Stephay está súper bien? ¿De qué hablas? ¿Pero ahora te cae? Ah O sea, yo iba a controlar el caer Pero Kale lleva nerfeado desde que salió, güey, no mames Literal Está bien poderosa la skin de Jayce Sí, sí, sí Está bien babosa la skin de Jayce Es una mierda de skin Vamos a tomar tres pasión de cristo Voy contra un changuito, banda Es una maravilla skin de Jayce, sí se mamaron Esa es la última partida, chavos, eh O sea, que hay que perderla O sea, que hay que perderla Se empezaba lo chido, güey, mira Tres pasión de cristo, muy bien ¿Por qué tres pasión de cristo, WTF? Los ojos de agarrar latigazos, güey No sé, güey No, el Bushi con Sege, güey Ah, vale, madre Los dos tienen exhaust, los dos tienen exhaust No, no, no Ay, el Bushi con este, güey No No, GG, ahí era un corta curas, no, GG, sí Igual no quiero usar esa skin, damn El chiste bien feo esa skin No Esa skin está bien rica de Chivana El Chivano, mami ¿Cambiaron? ¿Cambiaron? ¿Cambiaron de línea tú y el...? Sí, es que querían... Ok, ok, ok Bueno, o sea, me... Bonita esta, güey Me verán en la partida del minuto 30, eh Bonita... No mames, Manu, si yo estoy bien pinche feo, ¿de qué hablas, güey? Estás bien chulo Estoy bien pinche feo, güey Parezco basurero municipal, güey ¿De qué hablas? Güey, ¿qué te pasa? La basura municipal está llena de joyas Yo pensé que iba a decir, está bien bonita Sí Yo iba a decir, Romago, esto es el peor que el basurero, güey Yo pensé que iba a decir algo como, no ofendas a la basura municipal o algo así Igual, yo pensé que le iba a decir algo Nah, GG, report soporte, no me hizo leesh, banda Nah, banda Me están malaseando y mi ACS no hace nada Nah, report soporte Apoyo, report soporte Estoy viendo como... ¿Quieres que...? ¿Quiero que tú me des? No ¿Y quieres que te den? Estaba viendo como se funaban a mi botlane Mientras yo hacía mi crap Igualito que así como cuando tú... ¿Cómo se torsiona tu mis? Pues es que yo sí tienen jungla, güey Sí Jungla Gap, la neta Jungla Gap, güey ¿Cuál pusheada, güey? Estábamos en mitad de línea, bobo ¿Sabes que eso no hubiera pasado, güey? Sabes que sí, ¿sabes? Sé que eso no hubiera pasado si hubiera ido el Blush full más jungla, güey Ah, eso sí ¡Mira! ¡No! ¡Rogelio! Nah, güey El Wukong gastó Flesh Diferencia de jungla, güey Diferencia del sector agropecuario Diferencia del sector agropecuario Diferencia del sector agropecuario En el sector agropecuario Ay, no, güey Nah, no No mames Ya con esa ki que se llevó por culpa del Wukong, nada, güey Pensé que iba a ser por culpa del jungla No Pues sí fue culpa del jungla técnicamente Hola, chula No mames Mira, 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 mira No vi No mames ese ulti Soreo, te mamaste ¿Para qué le dejas jungla al Dream? Se movió muy rico ¿Para qué le dejas jungla al Dream? Es que no lo voy Vete, quede, quede Quede, quede, quede Vente Está entretenida conmigo, digo El Garen hace otp Váense ahí, váense Váense ahí, váense 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 Pay, váense No hay que tirar eso Ay, no sé, no voy a poder entrar ahí No, Dios de Dios El Gary nos jodió Juegan a farmir, juegan a farmir No, no, no te hubieras metido, no te hubieras metido, el Gary nos jodió Ya estoy muerto yo No, ya estoy muerto O sea, solo quería ver si podía entrar Pasión de Cristo No hay que entrar La madre Diosgaría no tengo vida para entrar Me ha tocado más mala calea Esa madre La pelu Me ha pitido hasta la madre ese, güey No, Andri Corre Perrito ¿Cómo? ¿Se va a tiltear si me estás jugando? Está jugando, güey. Yo suelo verte jugar. ¿Quién está jugando? La lladera de río me empareja con esmeraldas, hijo de su... ¡Noooo! Vete, 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 ya estamos jugando. Ya voy, señor simio, ya voy. ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? No hay nadie, te está siguiendo, carnal. Ya vi. Pues es que no hay nadie, eh. Ahí está, mira otro. Si la matan es un shout-out bastante potente, eh. Si no se le saltaba, si no se le saltaba. Ehm... Si quitamos los minions podemos tirar mid. Pasión de Cristo. Pasión de Cristo. No, pero no. No, no da si igual. ¿Qué pasó? No, no da. Bueno, es que ya llegó la diena. Si no, si. No, llegaron todos, llegaron todos. Me voy a esperar tantito. Si no, hasta que salga el otro Adrien. Ya le ganas, ¿no? Andrin es ese güey fácil. Ya hasta hace rato le gané. ¿Por qué creen que les cayó? Lo mandé a base. Si. Si, de hecho cuando cayó, cuando Andrin dijo que se gastó todo es porque lo había matado. Si. De hecho les dije que iba para allá, que no lo peleen. No me hicieron caso, ¿verdad? No me hicieron caso, ¿verdad? Si, ya no lo escuché ya. Ya no lo escuché. Les dije, gastó todo. Puede que el Garen vaya para allá ahorita que salga. No, yo no escuché ni madres. Pero tú ni estás jugando, güey. Tú ni miras el mapa. ¡Aldrin te van a bajar todos! ¡Aldrin te van a bajar todos! ¡Aldrin te van a bajar todos! Está bien. Mira, Andrin no está basado sacando emotes, eh. La emotiza insana de Andrin. Mmm... Voy a hacerme un randuin. Tu igual haces el randuin. Si, si, si. Tienen guardas aquí, WTF. Pregunta, ¿Abre inhibidor o peleamos raro? No hagas eso nunca en la vida si no tienes gancho, güey. Gastaron flash los dos. Ya, gastó TPL, Garen. Ay, voy para allá. Ay, voy para allá. No, estoy ya... No, estoy ya. Gastaron flash la Jinx y el... ...bupón. Ya, estoy tirando también. Que rabia al medio. Me tiraron todo. A mí, a Laeldrin. Ayúdenme a la Tristana. ¿Qué te estoy haciendo, güey? Pero... No le puedo dar espos... Muy bien la saca de Card. No le puedo dar espos... Muy buena esa carta. Eh, patadas, patadas, no tienen Tristana. Eh, patadas, patadas, no tienen a Tristana. ¡Suscríbete!